Después que pude hablar con usted, llegó la ambulancia. ¿Qué? ¿Usted se lo llevaron así antes de que llegue yo? ¿Con la autorización de quién? Mirá. ¿Esas son las cenizas de papá? Me dio no sé qué dejarlo solo en casa. Ah, bueno. Si una película siempre es un viaje, ¿quién puede escribirla mientras viaja? Me debería bajar de esta camioneta y correr montaña abajo para escribir. Yo vine aquí a este mundo para interpretar. A papá no hay.